Estamos Miguel Ángel con Sandro que hoy volvía a los terrenos de juego. Hola Sandro. Hola, buenas tardes. Muy mala suerte, ¿no? El final del partido cuando más lo estaba mereciendo el Málaga, cuando más cerca parecía, ha llegado este gol del Alavés. Sí, hemos trabajado, hemos peleado de principio hasta final. Yo creo que no nos merecíamos perder, al contrario, merecíamos los tres puntos porque hemos tenido ocasiones, hemos tenido muchas ocasiones claras, pero el fútbol es así, ¿no? Cuando perdonas y cuando no la metes, pues una jugada que no sé mucho lo que ha pasado, pero bueno, hay que seguir, hay que levantar la cabeza, tenemos que dar un poquito más para poder revertir la situación, ¿no? A título personal, ¿cómo te has encontrado? Ahora, tu primera titularidad, dos meses después, ¿qué tal las sensaciones sobre el campo? Bien, buenas sensaciones, ¿no? Aún me queda coger un poco de ritmo de competición, pero bueno, contento por volver a los terrenos de juego. Y ahora ese partido muy complicado que se antoja ahora contra un rival directo como el Leganes el próximo domingo. Sí, tenemos un rival muy complicado, jugamos en un campo muy difícil, pero bueno, tenemos una semana larga para parar bien el partido, ¿no? Ir ahí y sacar los tres puntos que lo necesitamos, ¿no? Gracias, Sandro, mucha suerte. Muchas gracias. Las palabras de Sandro, que lógicamente...